Me parece que nosotros tenemos que insistir en la gravedad de la situación. El gobierno puede hacer como que no pasa nada, el gobierno puede hacer como que mira al costado, como que está todo bien, como esta mañana, Petobelo entrando sonriente a la reunión de gabinete, hubo una videollamada donde le dijo, quédense tranquilos, que a mi amigo no, si quiere estar al lado de mi ley puede quedarse el tiempo que quiera y no se trata de... No estamos discutiendo eso, estamos queriendo que venga a informar. Y no puede haber un atajo a eso, porque después viene la libertad creativa que tienen algunos en términos de, bueno, ¿por qué no hacemos tal cosa? Miren, si la comisión dice, invitamos a Petobelo a venir acá, lo que tiene que hacer el Presidente es transmitir esa comunicación, transmitir esa información y que Petobelo venga acá. Porque si no viene, pasa esto, que todas las semanas vamos a encontrar más elementos que hacen imprescindible que venga a Petobelo a informar, cada vez la bola de desinformación es más grande, y cada vez las condiciones que dejan en una situación de debilidad a la propia funcionaria que se niega de venir son mayores. Entonces no entiendo el juego. Presidente, a mí me parece que no hay que dejar de insistir con la presencia de la Ministra Petobelo acá.